Pues es que está mal porque no dejan salir a la gente cuando quiere salir uno con los carros, que vayan a tener su espacio para que los pongan, pero los ponen bien pegaditos que no hay ni para atrás ni para adelante, pero sí está mal. ¿Usted cree que urge que el municipio pusiera algún lugar especial o destinado exclusivamente para las motos? Pues sí, pero aquí todos pasan los de tránsito y ven todo ahí bien mal y nunca dice nada. Y nomás con tantito que se pare uno y ya llega ni queda aquí ni traicionar a la gente.